Hola, mi amor. Hola. Es que ya es rato, bienvenido. Sí, ya es rato. ¿Y por qué nunca te apurabas? Ay, mi amor, es que te supiera. Me imagino que pusiera a pensar cómo yo camino, cómo estás. Sí, no, Camina, si solo te subes al viajero y ya venís para abajo. No, hombre, la verdad que vos siempre de impuntual me decís una hora y no llegas a la hora. Siempre llegas unas cuatro horas después. No, hombre, así no se puede. Pero no, hombre, mi amor, es que imagínate cómo se pone, pues si estás lejos, por eso yo... Sí, pero solo te subes al viajero. Qué bonito usted tiene. Sí, como es de la graduación. Ah, qué bonito. Sí, pues sí, mire, mi amor, este, yo, no sé, ya días a día que andamos, pues usted sabe de que, pues sí, usted sabe, no ha pasado nada entre nosotros, y pues usted sabe de que yo siempre, pues, vaya, quisiera, no, tal vez por pensar usted que las cosas es así rápido, que se diga, va, pero... Pues mira, yo ya te entendí lo que querés. Pues sí, porque por aprovechar, porque imagina que yo vengo de lejos y pues todo. Sí, yo ya te entendí lo que querés, pero fíjate que si vos quisieras aquello, ¿verdad? Tendrías que ir a pedir permiso por mi mamá. Por qué, pues sí, va, si querés probar, porque si no vas, te tenés que esperar hasta que nos casemos, va, porque yo solo así no puedo. Entonces imagínate, viene gente y no ve, y no, hombre, ¿qué va a decir la gente? Mami no se queda callada con lo que va a ver de mí. Pero, ¿y qué puede? No, no se puede. Que le van a ir a decir a su mami. Sí, tal vez le va a pegar, pues alguna vez, nomás. Imagínate, me van a quedar pintados los chileazos que me van a dar, no, mejor no. Si querés, vas a ir a pedir permiso por mí. Que puede ser una o dos veces, nomás eso. Ay, ¿cómo me vas a hacer vos, hombre? No, ya te dije, si querés, si no, tenemos que esperar hasta la boda. Ajá. Entonces no va a haber nada. No, hasta que vayas a pedir permiso, hermano. Imagínate, usted lo que me ha puesto, esa señora, es bien enojado, usted sabe. Ah, pero si querés y me querés a mí, vas a ir. No, pues si yo, yo, yo la quiero a usted, porque usted sabe que imagínate, hago sacrificio. Entonces vamos. Yo no le he hecho toda para poderla venir a ver. Entonces vamos a pedir permiso. Vaya, este, si yo fuera a pedir permiso, yo, porque la quiero mucho, voy a pedir permiso. Y ojalá va a que me diera permiso. Si te da permiso, ya lograste, porque vas a probar. No, pues sí, ya, si ya está la cámara, se va a ocupar. Ay, Dios, también, qué barbaridad. Uy, ¿por qué va tan solita o sé para dónde va? Pues nada, por allí voy nada más. Más que mirar, hasta lo pueden ver la gente acá que estamos platicando. Y luego le van a decir a tu mujer, porque veo que vos, tu mujer no va a querer dejar. Y yo, amante, ya no quiero hacer tu bocha. No tiene nada de malo, mirar, ve. Nosotros podemos salir así. No me estoy tocando, porque, imagínate, la gente más en la esquina que estamos, crees que no va a ver la vecina, más tan chambrosa. ¿Qué? Le voy a decir a tu mujer que... Que no pasa nada. Que aquí estás conmigo. Qué bonita es tu tía. Y de verdad, mira, este, más que te puede ver, mi mamá o mi tía, porque me metí una regañada ayer, porque dice que yo que ando siendo con un hombre tan viejo. De haber bendecido, tal vez, digo yo. Había dos hombres solos y más bonitos, y yo fijarme en un viejo como vos me dijo. No, pues sí, pero lo que los bonitos te van a dar, también yo te los puedo dar. ¿Y vos qué no querés dejar a tu esposa la mera verdad que yo lo que veo es que voy a tu esposa la mamá todavía? ¿Por qué no la querés dejar por mí? Pues sí, pero... Y yo amante, tú ya no quiero hacer. Tampoco estoy amarrado, ando suelto, mirad cabalitos. Sí, pero tengo que estar escondiendo, estar encharrolando con vos para que no vea a nadie que de verdad. Hombre, vos desprecúpate de eso si la gente... Porque te quiero beneficiar a vos, porque tenés dos mujeres, y cambio yo no, porque yo no quiero que vos seas amante ni nada de eso. Vaya, pero va a ser el privilegio bien así, como que te dicen, bien marcado. ¿Cuál privilegio? Si lo decís... Un vestido tan bonito así, rocito. Ah, sí, gracias, yo lo compré, pero si me queda bonito. Para mí, porque de igual manera yo te lo modelara a vos, pero como igual tenés un esposo, entonces no se puede. Es que usted es lo que pone las cosas difíciles, mire, para salir no se necesita andar hablando tanto, fíjese que si usted me dé la oportunidad, ahorita, ahorita mismo saliéramos a un lugar bien bonito. Ay, sí, ¿con qué mentira te le vas a pedir a tu esposa para decir todavía? No, pero no me van a estar diciendo que para dónde voy. Porque si te vas a llamar, o te digo, de dónde estás, bendita ya, y luego te vas a dejar mi planta de ahí. Yo le voy a decir que voy a ver unos animalitos que tengo por allá, no es chivo, una vaquita. Y eso decir siempre. Y que ya cuando ella te llama, ya no hayas como hacer, y luego te vas a dejar de plantar. O te voy a dejar de plantar, porque por allá tengo milpa también por aquel lado, después de esa montaña por allá. No, yo no lo venía a decirte eso, que dejé a tu esposa, pues si querés seguir conmigo, porque yo sinceramente. Yo te la voy a plantear así despacio, así rápido, lo que otro bonito te barrio te lo voy a dar. Yo voy a salir con vos a la hora que vos querés, si vos querés. No, pero como si. Hasta la casa te puedo llevar algún día. Hasta que dejé a tu esposa y luego hablamos o seguimos, demás, pero yo sinceramente, imagínate estar con un coitón. Yo iba teniendo esposa y yo, y yo, vas a pasar toda tu temporadita así, bien bonita, y luego te vas a ir como que dices, sazonando y vas a ir perdiendo hasta las ganas de caminar. Sí, pero tal vez, pues sí más allá, verdad, entonces. Ya me voy a ir a la sanidad y ya me voy a ir a la bonita. Hola, mamita chula, ¿cómo estás? Preciosa, bella. Bien, ya viniste, ya. Sí, ya vine. Venite, sentate. Que no miras que ando barriendo, pues, sentate, hombre, si el oficio nunca... Ay, sentate. ¿Y qué querés ahora? Ay, este... Ay, no, el oficio nunca se acaba, pero descansá, descansá. Descansa, mira, tengo que barriendo. Te hago un masaje, así es. Ay, no, mira, déjame ahorita que... Te hago un masaje. Mira, estoy estresada, estoy estresada, pero ahorita no, mira, me falta barriendo, eso hay. Ay, pero... ¿Va a ser el día de mañana? No, pero imagínate, vos vas a ver, ¿por qué me estás diciendo que me vas a hacer un masaje? No, yo solo te quiero hacer un masaje. Algo querés. No, que voy a querer yo nada. ¿Por qué ni andas diciéndome eso? No, fíjate que yo te quiero contar un cuento. Fíjate que un pajarito con una pajarita se enamoraron, pero los papás de esa pajarita y de ese pajarito son como que no les gusta hacer mucha amistad. ¿Y por qué me estás diciendo eso? No me vas contando. A ver, decime lo que me tienes que decir. Ay, es que... Mira, te voy a decir la verdad. A mí me anda hablando alguien, fíjate. Me anda hablando alguien. Pero no somos novios, no somos novios, todavía no. Sí, pero todavía no somos novios, te lo voy a aclarar porque vos siempre pensás mal. Pero yo quiero que venga a pedir permiso. Imagínate. Porque andarme viendo unas esquinas como las otras niñas, no, qué barbaridad, yo guarde. Que vos salís ahí y yo no sé qué es lo que andas haciendo en una calle. Ay, desconfías de mí entonces. Porque imagínate, uno de mamá es la última que se da cuenta de lo que los hijos andan haciendo. Sí, pero yo por eso te vengo a decir de que él quiere venir a pedir permiso por mí. Sí, que no son novios. Claro, cuando me enamoré de tu papá, yo decía que era media naranja, pero le falta todavía un poco. Sí, yo quiero tener mi media naranja también, fíjate. Pero me vas a dar permiso entonces, lo voy a traer si querés. Bueno, como vos decís que ahí lo dejaste, quizás allá en la calle lo dejaste conmigo. Ya voy a venir entonces. Vaya mamá, aquí te lo traigo, mira, él es el que yo te decía. Buena. Buena. Hacete para acá, no tengas miedo. ¿Y él es entonces? Sí, decirnos que ya, entonces, que sí. ¿Cómo le va a decir que ya, pues, si primero las cosas se platican? No, pero es que para qué platicar mucho, pues, yo soy. Dice la lupita que le anda hablando. Sí, yo soy. Y, mire, ¿y usted está dispuesto a darle todo a la lupita de todo lo que nosotros le damos? Este, sí, yo estoy dispuesto a darle todo eso. Porque, pues, aquí no pasa, digamos, que no. No me vayas a poner en mal tampoco. Pues, sí, las buenas propuestas traigo yo, pero ahorita lo que más traigo son... Algo nervioso lo nota usted. Sí, pero es normal, es normal eso. O sea, nunca ha hecho quizás... No, pues, sí, es que como vi que la verdad, pues, es primera vez de que yo vengo, pues, aquí a pedir, pues... Es normal que venga nervioso, pero mira, mamá, ella, él puede hacer de todo, de todito. Sí, mire, antes, pasado, o sea, bueno, no se le puede decir de un solo ya. Mire, es cierto que ella, usted la rogó a ella. Sí, yo la rogué. ¿Y todavía la puede seguir rogando? No, ya, no, 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 para mí. ¿Saben lo que hacía? Llegaba un muchacho y le ponían un su palito para que lo rajara, para ver qué se... Ah, entonces a rajaleña lo querés poner, pero es que vos podés, ¿verdad, rajaleña? Sí, yo puedo, es lo que quiero. Sí, yo puedo rajaleña, pues no te preocupes. Ajá, pues sí, no vamos a ir muy perdidos, sí. Por otra vez me he estado diciendo que hay que dejar. Ajá, hay que hacer un palito, pide que no haya dado como que... No, qué pierda rajelo. No, qué pierda rajardo. trabajando pero también nunca me dan permiso a mí nunca me mantenía en la casa nunca yo lo primero que le pregunte si fue los antepasados pero si él puede entonces si no da permiso no mira es que dale permiso a la luz yo me voy yendo nunca me dan permiso eso te gusta a vos porque a ver a la luz tiene un estilo verdad yo me voy yendo bueno pues no va a regresar nunca por aquí ni vuelva por aquí hola 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 cómo estás bien por aquí seguro que está bien porque acá nos dice que está bien bien si estoy bien y que por dónde va por allí voy a hacer un mandado ah hacer un mandado si y vos que sea por acá que veo que estuvo triste te ves pues aquí pues así como es un poco mal pues porque pues la verdad este fue fui rechazado por las hipótesis que haya pues ah si este me rechazó pues entonces andas en mal de amores si algo así más o menos pues así ando yo también ah lo mismo el que estaba tenía dos años que conocí a la persona pero no quiso dejar a la esposa entonces no pues mejor lo terminé con él yo porque imagínate yo andar de amante y él teniendo esposa y no la quería dejar si pues si está serio pues si yo también este así los empezamos a conocer pues y fui a pedir permiso yo de los papás de ellos y los papás dijeron que no pues que ahí puño el pretexto que me pusieron pues y la verdad no me quisieron dar permiso no pues que mal que te haya algo molesto que te haya rechazado pero este pues si vaya viéndolo bien ya que los dos andamos así de mal de amores que dije pues este no es una cosa que diga así para desquitarnos y nada de eso pero pues si yo quisiera que saliera este conmigo si está bien vos sabes que pues si yo también igual ando podemos salir ah pues si porque podemos salir y no sé ir a comprar algo por ahí pues la cosa de que pasarla bien pues o sea no así va la carrera pero así para que vayamos conociendo pues toda la cosa si como te digo de igual manera estando los dos solos o sea no tiene nada más lo que salgamos pues si está bueno entonces vamos bueno ajá buenas y que pasó ve y vos que estabas aquí no hombre yo este a platicar con vos venía pero veo que tengo ocupada entonces ahora te puedes ir por donde veniste y la verdad pues este ahora ya que somos novios te viene inventando ahí y cuando yo fui a pedir permiso por su hija no me quiso ni dar mi permiso ya y mire yo ella nunca te voy a llevar pues si mire yo a ella la voy a cuidar la voy a respetar o sea que yo la voy a tratar bien bien pues si pero como usted pensó que otra cosa no era así ya está aplicando con este jugado de la meta ah ah ah